650 vale vale trabajo por aquí cojo el teléfono un segundito vale 100 dudes te lo hago por aquí hola buenas ah buenas eh eh querido saber que vendes aquí porque no tengo un solo spawn comida y que mas que no vendemos mejor dicho vendes mods por cuerpo gracias ah no eso no eso no eso es que si 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 soy nuevo en la ciudad eso tienes que ir para trauma sabe sabes donde esta trauma team ah trauma team si vale eh contesta tu ahora vuelvo que tengo una llamada que tienes que ir a trauma team y preguntar aquí por los aloo lee eh depende pero dime por supuestísimo que si un segundito voy si 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 eh oye oye una cosa eh vamos a cerrar literalmente 10 segundos para hacerle un favor a ruso vale vale un segundo no 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 ah bueno si ah vale 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 dime 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 ah ah si ya te habíamos contestado si 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 eh 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 estas de servicio tu eh eh si salte rapido que se nos muere el ruso en las badlands no me jodas si 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 a ver que buen tío martín la puta vale de todo de todo de todo modo dime y te preparo yo estoy aquí amarrándome las tripas la verdad si porque a no se que tienes bueno allí para terminar de comer exactamente mmm vale ahora te ahora te las cobro vale pero te te puedo dejar dos hamburguesitas si quieres vale vale ok ok para que no te mueras en el proceso es que es que por convenio si nosotros estamos abiertos los 24 horas se cierran claro y se conoce que tenemos un compañero en las badlands y me llamo en plan me muero eh en serio si ay yo cierro un segundito ahora te llamo pues entonces cuando lo tengas yo abierto a ver a que llama pues te debe un favor entonces por lo que vea dime te debe un favor tu amigo no ah si 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 ahora tu tu ver bueno aunque yo creo que el favor se le va a joder mas a el porque el precio de los 24 horas es como 7 veces el que esta aqui mmm bueno eh eh si que lo que cosa si es no te estamos estando vale un .. un segundito alguien ha dicho algo por radio yo no escuché nada estoy loco eh te dije que me las cosas es eh vendemos eh se lo robó se lo robó vale te explico si te explico vendemos pan hamburguesa perrito caliente doritos fritos todo tipo de ingredientes y todo tipo de bebidas menos que cócteles también vendemos radios móviles sprays canzúas las que ganas álbumes de cromos y los sobres de cromos hay gente que le gusta coleccionar cromos 450 en plan 450 comida ya hecha o para hacer vale tienes pan hamburguesa perritos calientes toritos y fritos totalmente por cierto voy a llamar a este hombre a ver si si ya de hecho no ha terminado venga nada ya voy abriendo que tengo un pedido totalmente venga de suerte vale ahora sí entonces pide cositas que acabo de tal eran tres perritos y tres agüitas vale y dos canzúas vale 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 perfecto aquí te lo dejo la facturita la verdad es que tampoco la había preguntado pero la ganzúa salen a 450 los hot dogs salen a 230 y el agüita sale a 35 vale 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 a que lo tienes lo más caro siempre es la comida precocinada de hecho lo que te aconsejaría es que tuvieses siempre a mano o sea siempre a mano me refiero veas en el coche o donde puedas un fogón la comida así o sea antes de un día y algo vale que ya te digo yo que siendo perritos calientes te los comes no te preocupes la pregunta de motos salen presión a cuánto perdón la precocitada cuánto sal te digo si lo haces mediante ingredientes tienes carne cruda a 35 y el pan a 35 así que una hamburguesa en una hamburguesa te saldría a 70 vale vale pero eso te digo que tener un un fogón a mano te viene bien vale vale listo listo pues muchas gracias eh sí a ti a lobo a lobo a lobo vale ya ha vuelto a discos o sea me excelencia mejor porque escribiendo no puedo si 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 vale lo que voy a hacer me hace gracia porque eres un caimán anónimo ehm si si me sale aquí arriba que estás viéndolo y como no tengo como no estás invitado per se pues aparece es como caimán anónimo soy el caimán anónimo vale vale lo que voy a hacer pasame tu correo y lo y los invitados si que no van a toquetear la calculadora pero tú sí que vas a poder te voy a invitar formalmente al al cero la que para que puedas usar la calculadora de hecho voy a usar va a poner dos calculadoras a esto ahora lo copio aquí lo veo que aquí Te lo comparto Como editor Si me dejas solo toquetear eso Si, si, si Tu prueba Yo voy a juntar esto un poco Eh, que pasa aquí Si, si, si No, 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 que ha sido cosa mía Seguramente Que donde la ganzúa había puesto El símbolo del más Miro mal que es el más fácil de calcular Ehm Sabes una cosa que me hace gracia El cerdo y el pescado Realmente son Dos cosas que tenemos técnicamente ilegales Ya, pero aquí estamos Sabes porque creo que el máximo realmente que podíamos cobrar era 18 Solo que me parece muy feo No sé, pero aquí las cosas más raras ¿Por qué? Eh, no sé, en el sitio este van las cosas raras No digo aquí en la empresa, digo en general Ah, ah, vale, vale Ya dice Diego Que he hecho ya No digo en el servidor Sí Es curioso Tiene cosas muy muy buenas y cosas que dices ¿Eh? Porque no entiendo por ejemplo lo que les pasa a los putos eso A lo que tengo a ti No, no ha podido arreglar el asunto No Ah Y siguen igual Siendo una corporación Dependen de una puta comisaria de una ciudad Eso es lo que estuve hablando yo con ruso I, C, I, O, C O sea, eso Están por todo el mundo y tienen que depender de una comisaria de una ciudad Claro O sea, yo se lo comenté I, C y O, C ¿Sabes? En plan En ¿No crees que literalmente para Medicor No tiene mucho sentido? ¿Sabes? Que una corporación Casi militar Eh, dependa Y además lleva rifles Pues literal Solo para rescatar a una persona solo Ya llevan M4, M4 Ok, bueno, si nos ponemos así Cero sería un corporativo Que literalmente tiene el platino No sé, yo también tengo el puto platino Y no soy un corporativo Que tienen que modificar los peces un montón O sea, tiene mi personaje y platino Y sus mierdas A ver, sí que es cierto que Cero está bañado en dinero Pero Yo estaba bañado en dinero hasta que, no sé Hasta que seguí el consejo del puto Sears Y me metí a la prueba Y me metí a la prueba Y me metí a la prueba Pero es una Es una movida Es una movida Eh, por cierto Tema Discord Tema Discord Y yo Sí, es exactamente lo mismo Solo que les voy a pedir Que me pongan alguna cosilla extra Eh El tema Podría ponerlo de la automatización Así ¿Eh? Automatizar Los horarios O mucho Sí Eso Eso Lo quiero poner también Para no tener que hacerlo manual Porque sinceramente Como puedes ver También porque estaba trabajando yo solo aquí O Para que voy a Decir que Yo Trabajo Cuando literalmente Si ves todos los horarios es 18-20 21-20 18-20 18-22-20 Ya llega gente Si es que no puede ser No se puede hablar tranquilo Ahora vuelvo Sí, gracias Hola, buenas Hola, Max Dime cosas ¿Qué necesitas? Me gustaría comprar Tres hamburguesas y tres tónicas Vale A ver No me puedo quejar Sinceramente Hoy ha sido un buen día En ese aspecto No me gustaría escuchar eso Vale Te lo dejo por aquí Vale Y esto de aquí Yo sinceramente Es que no tengo muchas ganas De playita Ya tengo traumas Del último evento De playa Ahí me quedé Una semana ¿Y cómo? Que el ataque yo no tengo ganas Tampoco Yo creo que con ninguno De los tres Además que Sé la que se va a liar Porque siempre pasa lo mismo En los de playa Y no me No me interesa ¿Qué sucede? Yo nunca he ido Parecen Normalmente Más eventos De leases Que de Cualquier cosa Déjame un like ¿Cómo? Casi me ahogo Hostia O sea Porque Gracias a Jesucristo Superstar Imagino O sea Pero si No Bueno No sé si Sabrás Que es Elysis De hecho Supongo que sí Pero Pues entonces Te puedes hacer a la idea A lo que me refiero Cuando Digo que parece Un evento Elysis Suele haber Mucho Mucha tontería Pero poco más Y A ver Si Si buscas Al menos Entretenerte Y un Momento divertido Es recomendable De hecho Sí Porque La gran mayoría De gente va Para que te hagas la idea Casi todos los locales En cuanto hay un evento Chapan Cerran Y van Al evento Es lo mejor Que podrías hacer Sí Que es lo mejor Que podrías hacer En el aspecto Si lo que quieres Es mantener contactos Saber quién se mueve Quién no se mueve Pues es la mejor forma Yo de hecho Pues la gran mayoría De gente que conocí Fue por Por uno que hizo El El ciberbar En su día Hace Eones Y a partir de ahí Me empezamos a mover Comprende Por mi parte Mis contactos son limitados A ver Pues Pues no sé Sé más En esta ciudad Es bastante fácil Generar contactos A veces a buenas A veces a malas Eso ya Depende de la persona Pues a ver A ver si Es suerte Perfecto No te cargas Y trabajar Tranquilo Venga Ten buen día Igual Siempre que habla Esta chica No me entro Una mierda Yo tampoco A mi personaje Le cae mal Así Por esta mujer Es